Ahorita que menciona eso de colectivo, ahorita pues estamos en medio de una pandemia que nos ha pegado a nivel mundial y astrológicamente, más o menos por el mes de enero, si no me equivoco, una conjunción ahí de Plutón-Saturno, ¿cree que esto haya influenciado a...? Pues que es Plutón-Conjunción-Saturno en Capricornio, si no me equivoco. Y aparte este Saturno del que dices tú, había entrado, lo que ya creo que era para marzo por ahí, había entrado a Acuario, y después por su retrogradación natural se regresó a Capricornio. Así es. Y por ejemplo, el grado 29 de Capricornio es Pandemia. O sea, así como hay éxito laboral, hay clarividencia, hay mucha astrología, por ejemplo, tú y yo tenemos el grado de Astrología. Sí, crece de Acuario. Crece de Acuario, porque tenemos el mismo ascendente. Tú eres ascendente de Acuario, ¿verdad? Sí. Sí, entonces tenemos el mismo, por eso nos gusta la astrólogía. Así es. Que por eso me quedo pensando que hay tan pocos astrólogos, y tan pocos astrólogos serios, si hay muchos astrólogos, que se dicen astrólogos. De hecho, me gustaría comentar esa experiencia, que fue algo muy padre. En una ocasión le pedí al maestro que me enseñara una técnica para definir la hora de nacimiento de las personas que no la conocen. Entonces, llego a su oficina y me dice, oye, mira, es que existe esta técnica que se llama grado Sabianos, que es una técnica muy interesante, que a ver si despuesito platicamos de esto en otra entrevista. Y me dice, mira, yo como nací en el grado 13 de Acuario, ya viendo toda la información, pues tiene que ver con el barómetro, que el barómetro es la predicción, etc. Y dice, a ver, vamos a ver el tuyo, y que resulta el 13 de Acuario. ¿Verdad? Entonces, ahí fue donde dije, bueno, pues no por algo estoy en estos temas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es que, por ejemplo, si tú y yo, si tú y yo hubiésemos nacido ocho minutos después, seríamos empresarios. Sí, porque ya, porque ocho minutos después ya no es el grado 13, es el grado 15, y el grado 15 es empresario. Pero bueno, yo la verdad, me siento feliz de la vida, no tengo el dinero de un empresario, pero me siento muy feliz con mi grado 13 de astrólogo, porque cada quien es feliz con lo que le dio un papadillo. Entonces, sí, entonces te decía, regresando a la pregunta que comentabas, el grado 29 de Capricornio es el grado pandemia. Tiene que ver con una situación mundial, con una situación mundial. Y entonces uno dice, ah, mira, la humanidad está pasando, Saturno, que es la gran prueba, que es el karma, que es el dios que nos da, a veces nalgadas que bien las necesitamos, lecciones un poco fuertes, a la humanidad que la verdad nos hemos pasado, abusando de la naturaleza, de los animales, contaminando los océanos, el medio ambiente, tanta contaminación, smog y cuanta cosa, tomando tanta comida chatarra, tanto plástico, tantas cosas que la verdad la hemos regado, pero como humanidad la hemos regado en serio. Entonces la divinidad pues dice, no, sabes de qué, te voy a dar una nalgadita. Entonces, al pasar por este grado, aparte de esta conjunción y aparte de otras configuraciones que hubo, pues claro que a la humanidad le tenía que pasar así. Y regresando un poco, y regresando un poco al otro tema de Tarot, y uniendo la idea, por ejemplo este año es el 2020, 2020, dos veces 20, y el arcano 20, es el arcano del juicio, y el juicio lo rige Plutón. Plutón tiene que ver con la muerte, la transformación. Los que nos estén viendo, aunque sepan poco de astrología, bueno, y si no lo saben se los decimos, ¿verdad? Entonces Plutón tiene que ver con la muerte, y entonces, y del juicio. Y entonces este año yo creo que se ha muerto mucho más gente de otras enfermedades que del coronavirus. Es cierto, se ha muerto mucho más gente de diabetes y de cuanta cosa, mucho más gente. Pero aunque no han sido, bueno, han sido muchos, pero han sido más de otras enfermedades, pero aunque no ha sido de tantísimos como otras enfermedades, la humanidad le ha puesto la mirada muy atentamente a este virus. Y entonces se han muerto más de otras cosas. Y aunque estos no son más, estamos con esa mirada. Y entonces tiene que ver con la muerte, esta muerte de coronavirus, esta muerte de los que han padecido de ella, con ella. Sí ha sido una muerte muy observada, porque ha habido otras muertes de otras cosas que, bueno, pues, no se le da tanta importancia. Y aparte, el 20 es el juicio. Y fíjate, la humanidad trae ahorita un juicio, pero tremendo. Fui ayer, sí, ayer fui a una tienda de autoservicio, no, a una ferretera, perdón, una ferretera. Y no llevaba el tapabocas. No, 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 no. Se me quedaban mirando con un juicio, estamos en el 2020, doble 20. Juicio, juicio. Se me quedaban mirando así como diciendo, maldito, desgraciado. Nos quiere matar. Nos quiere matar. Y se me quedó en el carro, ¿no? Bueno, bueno. Y a fin de cuentas, como el juicio, que es el juicio, estarán enjuiciando. Pues es el juicio, estarán enjuiciando. Si alguien no trae tapabocas, la gente se lo come, o sea, lo critica. O sea, incluso uno mismo, uno mismo, si no lo trae, uno mismo se, vaya, se critica, se enjuicia, por así llamarlo. Sí, sí, bueno, a mí no me gusta mucho usarlo, pero sé que, y no lo hago porque no se me quede enviando feo, sino simplemente un poco por respeto. Pero, pero a fin de cuentas, está el rollo ahí muy, muy manejado, ¿eh? Yo creo que ha sido muy mal manejada esta pandemia, muy mal manejada a nivel político. Una, porque no ha sido, decimos que, por ejemplo, de, de, de otras enfermedades, de diabetes, se ha muerto muchísimo, más gente cada año, pero así, diez veces más, ¿eh? Diez, veinte veces más que del coronavirus. Pero, ah, toda la atención a esto. Entonces, creo que ha sido muy mal manejada porque se han caído muchas empresas, muchas han cerrado, han dejado a su gente sin trabajar, y no tienen trabajo, no tienen dinero, y tienen que llevar comida a la casa, la comida cuesta dinero, y entonces, están empezando, o van a empezar una serie de robos, de atracos, y entonces, está saliendo muy caro. Claro. Oiga, maestro, ahora, esa sería, todo, todo en astrología, en tarot, pues tiene la polaridad, la parte favorable y la parte desfavorable. En este, en esto que estamos hablando, de, de esta conjunción, etcétera, ¿cuál sería el aprendizaje para la humanidad? Porque tiene que ver con Plutón, que es la transformación, Capricornio, que es lo rígido. Yo lo, lo interpretaría como un romper esquema, ¿no? O romper estructuras. Sí, fíjate, por ejemplo, a nivel de educación. El sistema educativo, no de México, del mundo, me parece que está muy obsoleto, bueno, desde mi mirada, yo veo que está muy obsoleto, con, con, con materias acá muy, muy del año del caldo, y entonces, con toda esta renovación plutoniana, con toda esta renovación de, de renacer, creo que hasta los mismos sistemas de enseñanza van a cambiar, porque ahorita, ya la gente no está estudiando en las escuelas, ¿eh? Sí, no. Está estudiando en sus casas. Y uno dice, ¡ay, qué mala onda! ¿Por qué? Ahorita, porque todavía estamos como en el proceso de, de acostumbrándonos, ¿eh? Pero, si esto sigue, pues uno ya se va a preparar en su propia casa. Uno se va a preparar en su propia casa. Bueno, como tú decías, un principio que me ha gustado leer de muchas filosofías y tal, por ejemplo, el maestro Osho, Ragnish Osho, y yo tenía unos buenos amigos, de aquí de Monterrey, que seguían a Osho cuando vivía el hombre, porque no tenía tanto de muerto. Estoy hablando de tiempo atrás. Y iban con él, y olvídate, lo seguían mucho a este Osho. Y Osho decía que él recomendaba que a sus hijos no los llevaran a las escuelas, porque terminan la primaria y la secundaria, y técnicamente lo que aprenden, suena así medio locochón, casi, casi nomás es a leer y a escribir, y alguna otra cosa no mayor. Entonces uno dice, bueno, parece que, pero uno lo ve, ¡ay, viejo loco, cómo se le ocurre no llevar a los niños a la escuela! ¿Qué ideas del señor? Osho era un gurú de avanzada, ¿eh? Y entonces, y le decía Osho a mis amigos, a Lulú y a este muchacho Gerardo, les decía, son mejores los padres como profesores que lo que llevan allá, a la escuela. Entonces, bueno, hay cosas por ver, ¿no? Pero a fin de cuentas, este, no está tan lejos de una realidad, ¿eh? De que el sistema educativo está, pero para llorar, ¿eh? Está muy mal. Entonces, bueno, ahora con todas estas cosas, mira, por ejemplo, ahorita mismo estamos teniendo una entrevista, tú en tu espacio, yo en mi espacio, y felices de la vida, y creo que hasta la vas a subir. Sí, así es. Pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de que, bueno, yo también subo mis videos y mis cosas, pero qué maravilla ya tener todas estas herramientas, que gracias a Saturno, quitarnos lo viejo, fíjate, todavía, yo doy cursos también en línea, ¿no? Todavía unas personas me dicen, yo pongo publicidad, no, pues va a ser por Zoom. Y tú ahí dices, oye, ¿y qué es el Zoom? Bueno, ahorita todavía muchos, ¿qué es el Zoom? Y otras plataformas que hacen estas cosas parecidas, ¿no? Pero al rato va a ser así como... Lo más común, lo más normal. Las viejitas platicando con el nieto de otra ciudad o de otra colonia. Esos rompimientos, ese renacer, no está mal. Claro, el costo es alto. Claro. El costo está siendo muy alto, pero pues a veces tenemos que aprender a bola de trancasos, decía mi maestro también. Claro, claro.